Si, jaja, vamos con todo pa' arriba perro Les traemos el rap del corrido, escúchalo Saca un chorrito de mota pa' ver si la pinche flota Se alocan la nena, ya se alborotan Saben que traemos la mejor onda Se alocan, se alocan, traigo pistola y controlo el terreno Son peleoneros todos estos perros Son corrideros con zona blindada Paloquerón, despegue el avión Siempre avanzando, con la frente en alto Voy posicionando, bien malandro, pero trabajando Cuantas ajustando, la ordeña viene de arriba En caliente se hace levantón Traemos cuernos de chivo, le duele el gatillo Con el tiro arriba, para el enemigo Ganada al bazookas y también un cincuentón Yo, yo Saca un chorrito de mota pa' ver si la pinche flota Se alocan la nena, ya se alborotan Saben que traemos la mejor onda Se alocan, se alocan, traigo pistola y controlo el terreno Son peleoneros todos estos perros Son corrideros con zona blindada Paloquerón, despegue el avión Cuando trabajamos, nos aferramos El jale siempre terminamos, luego gozamos Con unas morritas a un lado, no sé que estamos De la mejor motita usamos, nos la quemamos Una encerrona cuando andamos francos Somos majones, estilo malandro Y las morritas se excitan al escuchar este flow Yo, yo Controlo el terreno, son peleoneros Todos estos perros son corrideros Con zona blindada, paloquerón Despegue el avión Somos matones, no se lo niego Así vivimos la vida Recio, pero listo con todos los fieros Andamos cuidando el terreno Si nos ven, el fierrado se asusta Saben que somos de arranque y nos gusta Saca la mota para volar Saca la mota para volar Saca un chorrito de mota Pa' ver si la pinche flota Se alocan las nenas, ya se alborotan Saben que traemos la mejor onda Se alocan, se alocan Traigo pistola y controlo el terreno Son peleoneros Todos estos perros son corrideros Con zona blindada, paloquerón Despegue el avión Saca la mota para volar Saca la mota para volar Ya lo viste Prendete perro, prendete Y por suena de nada, mi pa' Ya te la sabes Mmm ¡Gracias!